El fruto prohibido. Si uno entra a un auditorio y pregunta ¿cuál es el fruto prohibido? Podríamos decir que la inmensa mayoría contestará que fue la manzana. Sin embargo, si abrimos el Génesis, se nos habla de prim, fruto. Nunca se nos habla de una manzana. Es más, antes de la Edad Media no hay mención de la manza. ¿Cómo llegó a ser una manzana? Según el Dr. Hassan Yadin Israel, la idea académica más aceptada es que la palabra malo, manzana, se usaba para describir en el siglo XVII al malo, el mal, pero la referencia más temprana de 1645 hace alusión a ideas que ya eran antiguas. ¿Y cómo apareció? Pues tiene que ver con un cambio semántico entre el latín y el francés. En francés manzana se dice pom, pero en francés antiguo pom significa fruto, o sea cualquier fruto de cualquier árbol. Lo mismo que en hebreo prim, y con los siglos se volvió más específico convirtiéndose en manzana. Así que en el texto hebreo los personajes de Adán y Eva comieron del prim y en francés antiguo Adán y Eva comieron del pom.